Porque conmigo están miembros de la fuerza laboral de nuestro principal activo del canal de Panamá y ellos quieren hacer una denuncia porque todos los años se les da un bono de reconocimiento. Muchachos, y este año parece que 4.000 trabajadores no van a recibir ese bono. ¿Por qué? Sí, exactamente. Para esta quincena donde los trabajadores estaban esperando recibir su bono de productividad. Sí, la primera de diciembre. Ajá, exactamente. El señor Luis Quijano, como ya nosotros nos conocemos, su actitud dictatorial inhumana le arranca de los bolsillos a más de 4.000 trabajadores, o sea, prácticamente el 60% de la fuerza laboral el bono de productividad individual que ellos se merecen porque efectivamente lo que sucedió ahí fue es que cuando se firmó la convención colectiva en este año, en el periodo de marzo Sí, que fue también dilatada y conflictiva. Prácticamente un mes después, la administración presenta condiciones y prácticamente las impone con una meta prácticamente inalcanzable en relación a lo que nosotros habíamos logrado en la mesa de negociación que era prácticamente la estabilidad de que se mantuviera legalmente en la convención colectiva de que todos los trabajadores dieran un bono de productividad individual y no se les solicitara. La administración. Nosotros concebimos de que todo esto es parte de una serie de represalias que ha tomado la administración en contra del movimiento beligerante como nosotros para tratar de tirarnos a los trabajadores en contra y también con el hecho de que se van a presentar unas elecciones de la NMU donde el candidato que es actúo donado de la nómina blanca es un candidato que ha enfrentado la administración del canal de Panamá y precisamente todo ese tipo de represalias, de acciones que está tomando en contra de nosotros y en contra de dirigentes populares para que no les sigan enfrentando, no les sigan reclamando, no sigan denunciando la violación de los derechos humanos. Miren, aquí existen trabajadores en silla y rueda que se les han quitado el bono de productividad. ¿Por qué? Porque la administración del canal así es, así actúa. Muchos trabajadores no conocían a la administración del canal hasta ahora y nosotros siempre les decimos, esos señores violan los derechos de los trabajadores, los derechos humanos. Nosotros le decimos esto porque las metas no pueden afectar condiciones de empleo. La meta la pone la administración del canal. El derecho de ellos está establecido en el artículo 100, pero resulta ser que ese artículo 100 de la ley orgánica está condicionado al artículo 102 que establece que esas metas que ellos están poniendo no pueden afectar condiciones de empleo. En ese caso nosotros llegamos a la Junta de Relaciones Laborales en esperar ya prácticamente, que ya se concretizó prácticamente una audiencia. Pero tenemos problemas también en la Junta de Relaciones Laborales. ¿Por qué? Porque la Junta de Relaciones Laborales está totalmente parcializada con la administración del canal de Panamá. Estanca los procesos, no quiere nombrar personal. Precisamente para que los procesos no sigan su curso. Más sobre procesos que tienen que ver con el pago de dinero millonario que le deben a los trabajadores del canal de Panamá. La pregunta, mañana van a tener una protesta frente al administración. No, nosotros tenemos una protesta hoy a las 3 de la tarde en el edificio de la administración. Nosotros queremos hacerle un llamado a los trabajadores de que estén en pie de guerra porque estamos frente a una administración que se caracteriza por ser inhumana, insensible, déspota, que trata mal a los trabajadores una vez lo reafirman. Porque precisamente nos quieren imponer unas metas, violan todo tipo de normas. Nosotros tenemos entre las 3 unidades negociadoras en el canal de Panamá más de 100 procesos en la Junta de Relaciones Laborales. Sin embargo, son pocos los que se llaman entrevistas y van a audiencias. Porque precisamente la Junta de Relaciones Laborales se está prestando para favorecer los intereses de la administración del canal de Panamá en detrimento de los trabajadores. Así que nosotros hacemos un llamado a los trabajadores que se unan a esta concentración que vamos a tener a las 3 de la tarde en el edificio de la administración. Bueno, a ver, último mensaje. Sí, nosotros como trabajadores del canal de Panamá en este mes hemos sido afectados y hemos sido afectados durante todo el proceso de los trabajadores del canal de Panamá. El canal de Panamá dice que nosotros somos su mayor activo. La mano calificada. Y rompe todo tipo de métricos y supuestamente en este año alcanza su segundo mayor porcentaje en cuanto a tonelaje se refiere. Y no puede ser que ese mismo personal hoy tú le das una estocada y le dice que tú no tienes derecho a un bono cuando nosotros como los trabajadores del canal de Panamá hemos salido dentro de la inclemencia del tiempo. Inclusive el huracán que estuvo en Panamá. Nosotros los empleados del canal de Panamá estuvimos allí y aunado a ustedes los periodistas que estuvieron en la calle. Bueno, ese aguacero ese tornado lo pasaron los trabajadores del canal de Panamá y el administrador salió diciendo de que no había pasado nada en el canal que todo estaba bien y hoy las familias canaleras están afectadas porque directamente al no darle un bono a un trabajador usted le está diciendo que sus hijos no van a poder ver mejores días en el mes de diciembre. O sea, olvídense de la Navidad mientras ellos sí tienen sus bonos jugosos y no están trabajando bajo la inclemencia del tiempo. Nosotros somos los obreros la gente que día a día mete la mano allí tenemos compañeros que hoy en día están laborando en un tiempo difícil no hay una estabilidad laboral tenemos trabajadores de 7, 8, 9 años sin permanencia y queremos hacerle un llamado un fuerte llamado a los trabajadores del canal de Panamá que es tiempo de que usted sea serio y que sepa de que tenemos que salir a pelear por nuestros derechos. Así es. A ver. Sí, correcto como dice mi compañero. Mire, inclusive nosotros fuimos fundamentales para que la ampliación del canal hoy pasaran más de 250 barcos en la actualidad han pasado por las nuevas exclusas de Aguaclara y de Cocolí y los canaleros hemos estado con sol lluvia viento huracanes aportando a la economía nacional y ustedes creen que la gratificación por ese hecho ha sido solamente una moneda una moneda nos ha dado el señor administrador del canal como souvenir por todo el sacrificio que hemos hecho los canaleros yo puedo comparar el administrador del canal el señor Jorge Luis Quijano con el señor Alberto Alemán Subieta y yo preferiría tres o cuatro veces a Alemán Subieta porque el señor administrador Jorge Luis Quijano para mí ha sido el peor administrador en la historia del canal de Panamá y eso se hace sentir fíjense lo que él hace con su pueblo cuatro mil familias le quita la oportunidad de percibir un bono que se lo debe de dar porque cuando nosotros cerramos la convención colectiva la cerramos por el bien del país salimos de las calles y a su vez él agarra y independientemente después de que se firma la convención del canal se firma la convención colectiva él pone unos métricos inalcanzables 18 horas de tardanza y te quita un bono esto es algo que el pueblo panameño tenía que saber tenemos que desmascarar al señor Jorge Luis Quijano porque él está apoyado por el presidente de la república Juan Carlos Varela cuando él dijo en la gala de la presentación de los 100 años del canal que él apoyaba al señor Jorge Luis Quijano incondicionalmente tú no puedes apoyar a una persona incondicionalmente tú no sabes qué él hace tú no sabes quién lo fiscaliza entonces pueblo panameño en quién tenemos las manos de nuestro mayor activo de nuestro mayor activo en el canal de Panamá así es hoy 3 de la tarde entonces en las afueras del edificio de la administración del canal que tal no 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 Gracias por ver el video.